Tienes que elegir si me quieres ver por enfrente o por atrás Pero por el frente, pero por el frente y más cerquita Es que como que se me desvió la mirada Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Aris Beauty y el día de hoy vamos a hacer un video para Buffones.net El juego es encesta y gana. ¡Vámonos! Hola amigo, ¿cómo te llamas? Mi Robato ¿Quieres jugar encesta y gana? Sí Ok, mira, te voy a explicar. Tienes 6 tiros. Si latinas a 2 canastas, con eso te ganan los 200 pesos, ¿va? Tú decides, ¿quieres encestar por enfrente o por atrás? Encesta Por enfrente Sí Ok Bien Casi ¿Eh? Dos tiros te quedan. Vamos, tú puedes Nada, último tiro ¡Eso! ¡Latino! ¿Le damos un tiro más? Sí Si latinas, te ganas los 200 pesos, ¿va? Concéntrate Sigue, concéntrate Bueno, sigue practicando, ¿va? Muchas gracias Hola amigo, ¿cómo te llamas? Me llamo Santiago, mucho gusto ¿Por dónde quieres jugar? ¿Por enfrente o por atrás? Uy, ¿cómo? Está como complicado, ¿no? Eh, no A ver, ya va Ay, mi puta No me intentaba Casi, casi, cierto Es que mucha distracción, de verdad es ¡Ah! Pero no se mueva, no se mueva Si es que usted se mueve mucho Es más abajo, dale más abajo ¡Ay! Este no me moví, ¿eh? Estoy casi que... Ah, no, ya estoy muy cierto No, muy lejos Vamos, tú puedes ¡Ah, la anchole! ¡Listo! ¡Listo pues! ¡Ah! ¡Ay! ¿La tina una? La tina una, nada más Deberían darme otra intentada ¿La damos otra oportunidad? Claro, no es que anchole una Pero por el frente, pero por el frente y más cerquita ¡Ah! 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 Es que como que se me desvió la mirada No, ahí no era, era en la canasta ¡Qué pena! Yo sé, pero... Bueno, amigo, muchas gracias Cuídate Hola, amigo, ¿cuál es tu nombre? Proilán ¿Por dónde te gustaría jugar? ¿Enfrente o atrás? Atrás ¿Atrás? ¿Cuál es tu nombre? ¡Ah! 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 Pero con el pelo ¿Dónde con el pelo va a pegar? Bueno, amigo, pues muchísimas gracias por haber participado Suerte para la próxima Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito inglés Sí ¿Cuál es tu nombre? Bobby Tú eliges por dónde quieres es estar Por enfrente o por atrás Sí 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 ¡Vamos! ¡Espera! ¡Derek! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos, pues ya tenemos un ganador Así que muchísimas felicidades Aquí está tu premio Y gracias por participar ¡Gracias! Amigo, ¿cómo te llamas? David Pero tú tienes que elegir por dónde me quieres dar No, por aquí estoy Por enfrente o por atrás No, está bien enfrente Está bien por enfrente Ok Tiro uno 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 ¡Vámonos! ¡Le atinaste! ¡Qué buena puntería! ¡Dos, cinco! Ok ¡Uf! Concéntrate, tú puedes Concéntrate, tú puedes ¡Ahí está! Lo gané Lo gané Lo gané Amigo, muchísimas gracias por haber participado Muchísimas felicidades Aquí está tu premio Gracias Y gracias Amigo, ¿cómo te llamas? Fabián ¿Por dónde quieres encestar? ¿Por enfrente o por atrás? Ok Por enfrente Ok Por enfrente, vamos Vamos ¡Bien! La tuviste muy fácil, vamos Son seis tiros y vamos por el tiro número dos Vamos por la tercera Agua Agua Vamos para el tiro número seis Ni modo ¿Pilon? ¿Una más? Ok, una más Ok La metió La metiste Ok amigo, muchísimas felicidades Te hago entrega de tu premio Y muchísimas gracias por participar Hola amigo, ¿cómo te llamas? Eric Tienes que elegir si me quieres dar por enfrente O por atrás A ver, ¿cuál sería más fácil? Esta aquí atrás Ok, ¿por atrás? ¿Dónde está empezado? 200 pesos Una Vamos con la número Ok, vamos Acuérdate, 200 pesos Así que concéntrate Ya estás Una más, vamos a darle Una de pilón Ya estás Bueno, suerte para la próxima De que seguís practicando Gracias Hasta luego Amigo, ¿cómo te llamas? Luis Por último tienes que elegir por dónde quieres encestar Si por enfrente o por atrás A ver, lo de enfrente Otra vez ¿Cuál estamos jugando, de enfrente o de atrás? No, pues por atrás te voy a hacer por el pelo ¿No? Ajá Agarra el pelo de atrás Ok, entonces vamos a jugar por atrás ¿Qué tal? No, pues por ahí Pero está quedando así No, se mueve 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 No, tengo un poquito más Vamos, no puedes No, se mueve Bueno, muchísimas gracias por participar Amigo, ¿cómo te llamas? Jorge Luis Tienes que elegir por dónde quieres encestar Por enfrente o por atrás Por enfrente Ok, vamos a jugar de frente Concentrante un poquito más Es más en medio, ¿va? Sí Ya vamos uno Felicidades Vamos por el tiro número 3 Recuerda, son 200 pesos Así que concéntrate Ay no, un pedón Ay no, un pedón Vamos a ir por el tiro número 6 Bueno amigo, muchísimas gracias por... Yo te quiero despedir Vamos a darte otra oportunidad No, no, un pedón No, no, un pedón No, un pedón No, un pedón No, un pedón No, lo pego Si, ahí lo pego Bueno, un pedón